Es imposible no volver a hablar de estos gigantes de la informática, que son de muy popular debate dentro de la comunidad. En un rincón tenemos al poderoso Ryzen 7 5700X, con su rendimiento impecable y muy cotizado por muchos usuarios actualmente, y que no tiene nada que envidiar al Ryzen 7 5800X. Y en el otro rincón se alza el apañador Ryzen 7 5700G, un procesador que combina la potencia de una CPU con una de las gráficas integradas más influyentes en la revolución de las APU de AMD. Solución económica para muchos usuarios, que no pueden o no quieren disponer de dinero para una gráfica dedicada, pero que hoy en día puede ser opacada por la nueva generación de APUs como el Ryzen 7 8700G. Ambos son de la serie 5000 y están diseñados para brindar un rendimiento excepcional en aplicaciones exigentes y juegos. Pero si se les compara las mismas condiciones, ¿cuál procesador es mejor? Pues averigüémoslo. Especificaciones técnicas Analizando las especificaciones técnicas de ambos procesadores podemos ver que son muy similares. Ambos tienen 8 núcleos y 16 hilos. En cuanto a la frecuencia base podemos ver que el Ryzen 7 5700G supera al 5700X por 400 MHz. Y en la frecuencia máxima no hay diferencia. En cuanto a la memoria caché L3, el Ryzen 7 5700X es vencedor en este apartado, con el doble de memoria, 32 MB, la cual, como ya sabemos, es influyente en tareas de gaming. En cuanto a la litografía, ambos son en base a 7 nanómetros. La conectividad del Ryzen 7 5700X es PCI 4.0 y la del Ryzen 7 5700G es PCI 3.0. Algo que genera mucha controversia entre usuarios del canal. La limitante que esto puede significar y la merma en el rendimiento del sistema que esto podría provocar. Pero la realidad es que no es tan grande la diferencia en la práctica. Ahora, en cuanto al TDP, ambos son iguales. 65 watts. Un valor que permite soluciones térmicas a buen precio. Rendimiento en aplicaciones. Tanto el Ryzen 7 5700X como el Ryzen 7 5700G ofrecen un rendimiento excepcional en tareas que requieren un alto poder de procesamiento, como la edición de video, la renderización 3D y la creación de contenido. Sin embargo, el Ryzen 7 5700X supera ligeramente al Ryzen 7 5700G. En una prueba de Cinebench R23 podemos ver que el Ryzen 7 5700X supera al 5700G por 400 puntos en multinúcleo y 65 puntos en mononúcleo. Por lo que en términos numéricos el 5700X es un 3.3% superior. En cuanto a estadísticas obtenidas directamente por los benchmarks de Blender, podemos analizar que en este software el 5700X es un 6.3% superior al Ryzen 7 5700G. Rendimiento en juegos. Para estas pruebas se complementó con una RTX 3090DI y un kit de 32GB de RAM DDR4-3200MHz. Si eres un entusiasta de los videojuegos, seguramente estés interesado en saber cual de estos dos procesadores ofrece un mejor rendimiento en los juegos. Pero no es desconocido para el mundo de los gamers que ya un Ryzen 5 de la serie 5000 es un buen compañero para el gaming. Pero en este aspecto el Ryzen 7 5700X suele superar al Ryzen 7 5700G en la mayoría de los juegos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la diferencia de rendimiento no es tan notoria en la mayoría de los casos. Y ambos procesadores son excelentes opciones para jugar a los últimos títulos AAA. Por ejemplo, en Cyberpunk podemos ver que el 5700X es vencedor por 10 FPS. En otro ejemplo como Red Dead Redemption 2 podemos ver que aquí alcanzó una diferencia de 6 FPS. Y en Far Cry 2 tenemos una diferencia de 13 FPS. Así que como hemos mencionado anteriormente, la diferencia de rendimiento entre un procesador y otro no es algo tan grande. Por lo cual, en un promedio de 10 juegos que consideró los siguientes títulos. Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3 Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legend, Hitman 3 Shadow of the Tomb Raider. Donde los resultados fueron de una superioridad de 11 FPS por parte del Ryzen 7 5700X. Así que podemos ver lo mencionado anteriormente que la diferencia de PCI 3.0 vs 4.0 que no es tan grande entre un procesador y otro. Consumo de energía y temperatura. En este sentido, el Ryzen 7 5700X tiende a consumir un poco más de energía que el Ryzen 7 5700G. Pese a que ambos tienen el mismo TDP. Sin embargo, gracias a la eficiencia de la arquitectura de estos procesadores, ambos ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. En cuanto a la temperatura, ambos procesadores pueden funcionar a temperaturas similares bajo cargas intensas. Siempre y cuando se cuente con un buen sistema de refrigeración. En pantalla podemos apreciar el consumo del sistema con ambos procesadores en un test de estrés. Donde el consumo del Ryzen 7 5700X es mayor por 24W. Y si solo consideramos el consumo de la CPU en carga, el 5700X tiene un consumo de 72W y el 5700G tiene un consumo de 62W. Y en cuanto a temperaturas, 54W para el 5700G y 59W para el 5700X. Una diferencia de 5 grados Celsius. Precio El Ryzen 7 5700G suele ser más accesible que el Ryzen 7 5700X. Lo que puede ser un factor determinante para aquellos que buscan un rendimiento sólido a un precio razonable. Sin embargo, actualmente el que es más accesible es el 5700X. Pero la gráfica integrada puede ser un elemento importante para muchos usuarios. Al utilizar Amazon como referencia, el Ryzen 7 5700X tiene un precio de 149 dólares. Y el Ryzen 7 5700G un precio de 162 dólares. Una diferencia de 13 dólares. Calidad-Precio En cuanto a la calidad-precio, el que ofrece un mayor rendimiento por cada dólar invertido es el Ryzen 7 5700X. Con unos 179 puntos por cada dólar frente a los 152 puntos de potencia por cada dólar invertido del Ryzen 7 5700G. En conclusión, tanto el Ryzen 7 5700X como el Ryzen 7 5700G son procesadores potentes que ofrecen un excelente rendimiento en aplicaciones y juegos. Son procesadores muy similares, pero si me tocara elegir entre uno y el otro, compraría primero el 5700G. Para tranquilamente ahorrar para una gráfica dedicada y complementar este excelente procesador. Pero si tienes los recursos, entonces el 5700X para armar un ensamble con una gráfica dedicada y sacarle mayor partido. Y si puedes tener los recursos para una APU de la serie 8000, también es una excelente opción para montar tu primer PC Master. Y posteriormente complementar a futuro. ¿Y tú? ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Cuál es el precio de estos procesadores en tu país? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo un video donde podemos ver una comparativa de estos procesadores junto al Ryzen 7 5800X. ¡Suscríbete al canal!